Ahí está. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué bendición estar saludándolo en este día. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves con toda la bendición. Y aquí estamos en nuestro campo de deporte en el comedor. Primero un poquito, Silvito, mirá. Mirá lo que es. Toda esta sectaria. Allá tenemos la construcción de la iglesia. No podemos salir en vivo porque no hay señal. No sé qué se lo queremos yo. Allá tenemos dos canchas de fútbol. Acá queremos organizar todo lo que son los animales. Allá está la casa de los caseros. Y acá vamos a entrar al comedor. Acá estamos con la pastora. Pastora, ¿todo bien? Hola, Dios les bendiga. Qué hermoso día nos regaló el señor para poder venir a compartir acá en el comedor del alfarero. Y la primera semana, ya cuánta gente hay. Venga, hija, venga. No se cumplió ni una semana porque empezamos el viernes pasado y hoy es jueves, así que seis días. Ella es la esposa del casero, señores, la casera acá del lugar. Dígale su nombre a todos. Rosa. Rosita. ¿Cuánto empezamos? La semana pasada. Sí, el viernes, ¿no? ¿Con cuántos chicos, más o menos? Cinco. ¿Y ahora? Y ahora, no sé, ni con té todavía. Son un montón, ¿no? Son un montón. Así que estamos haciendo más arroz porque está faltando. Gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Vamos, síganme que vamos a ver la cantidad de chicos que hay. Bendiciones. Acá van a salir para todo el mundo, ¿eh? Ya le bendiga. Son de acá del barrio, ¿sí? Todavía pasen, vengan, pasen. Vengan. Vengan todos adentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Más rápido que pasen. Vamos, más rápido. ¿Están bien? ¿Se está acá del barrio o sí? Bueno, bueno. Vamos a tratar de todos los días poder alifrazar a los chicos, ¿eh? Pasen. Pasen. ¿Cómo andan los chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan los chicos? Hola, ¿qué tal? Dime un aplauso a todos chicos. Vamos a ver. A ver cuánto hinchas de River hay. ¿Cuánto hinchas de Boca? ¿Cuánto hinchas de Jesucristo hay? A ver. ¿Vos sos de Boca, papá? ¡Qué bendición, chiquito! ¡Dale un paneo! Vamos a darle un saludo. Y bueno, este es el merendero de la Casa del Alfarero que ya se está volviendo para almorzar. Esperemos que sea de bendición para las madres. Le damos la bienvenida a las madres. Lo hacemos de corazón, ¿sí? Acá no es que recibimos ayuda del municipio, del intendente, del presidente. Esto lo hacemos todo. La Casa del Alfarero que es nuestra iglesia. Las familias que siembran, que donan, para que podamos ayudarnos, ¿sí? ¿Por qué no le damos el aplauso a todas esas familias? Gracias. ¡A ver! ¡A ver! Queremos decirles que sus hijos, para nosotros, son una prioridad, ¿sí? Ahora les vamos a traer 50 pares de zapatillas. ¿Quién quiere zapatillas? ¡A ver! Vamos a traer 50 pares de zapatillas de zapatillas. Nuevo y casa, ¿sí? Que van a hacer para el teléfono. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Esa es la pastora también. La esposa. Cuenten siempre con nosotros Vamos a hacer un oración Padre, en el nombre de Jesús Oramos por todos los chicos Oramos por el comedor y el alfarero Por cada familia que viene de todos lados Sobre todo de Germica, bendice a los chicos Protégelos, cúbrelos Gracias por poder ayudarlos todos los días Con un plato de comida, prevejales la palabra Decretamos que ellos serán futuros prevejadores Evangelistas, pastor y apóstoles Que llevarán el Evangelio a toda la tierra Y los bendecimos Y que venga un cambio de vida, de bendición Y de luz, y de prosperidad En el nombre santo de Jesús Amén Amén Ahora vamos a comer ¿Vamos a comer o no? Sí Vení, vení, calentón Vení, calentón A la sacita con puré ¿Cómo es el tema de la sacita con puré? ¿A la sacita con puré? ¿Ole, Lucia? Olé, olé ¿Cómo es el tema de la sacita con puré? Ahí es un tema ¿Los platos próximos de acá? Sí, a los chicos Acá está Juancito, el cocinero también Silvito, filmate vos también Dale la vuelta Acá está Silvito también Gracias Silvito Gracias Silvito Ellos son todos los días Vienen, lo queremos Allá en la casera también Gracias, gracias Porque esto es una bendición ¿Y cómo creció, no? Cuancito, Silvio ¿Cuánto vamos? ¿Una semana? A una semana Seis días Cinco días Cinco días Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, jueves, séptimo día Séptimo día Y cómo vienen de todos lados, ¿no? Sí, de todos lados Se multiplicó un montón Se multiplicó Ahora ya tenemos las ventanas para poner ahí Vamos a hacer todo un fino a las paredes Hacerle los pisos A terminar todo, ¿eh? Pero agradecerle por todo lo que hacen Los chicos, lo más lindo que hay, ¿eh? Mira acá Vamos con la salchica y con puré, ¿eh? Y arroz y salchicha Las hermanas ayudando Vamos todavía El comedor y el alfarero, ¿eh? Una alegría Ahí están las madres, ¿eh? Vamos Dale, dale Vátenle un saludo al alfarero Vamos el alfarero, ¿eh? Es grande la chica Una bendición Una alegría De ellos es el reino de los cielos Así que estamos felices de poder ayudarlos Bendecirlos Darles un plato de comida E invito a todos Invito a todos A mis amigos, a nuestros hermanos Que se sumen Que se sumen Porque no hay Mire, hermano, mire que No hay alegría más grande que esta Esto es lo más lindo que nos puede pasar Poder ayudar a los chicos Darles un plato de comida La verdad Me da la amenazón Porque Uno se siente bien Haciendo estas cosas Y Dios está feliz Así que los invito a todos Que se sumen Con su granito de arena A todos A todos Amigos, jugadores de fútbol Artistas, músicos La iglesia No es ni para mí Ni para ustedes Es para ellos Ellos se lo merecen Y necesitan de nosotros Los amamos Los queremos Y ojalá que Hayan miles de chicos comiendo Y que podamos ayudarlos Y Dios se alegre del cielo Siempre por lo que menos tiene Chao Los amamos Bendiciones para todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video